No hemos confiado en los retainers. No nos viajamos en los ojos de peligro solo. Este es el team. ¿Qué os parece? Este es el team. El pavo que habla, el que no habla y tiene cara de estar. Una niña pequeña vestida de puerca y la otra vestida de bailarina. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el team? Vamos a morir todos. ¡Chao!